Porque me encuentro, no hice universidad, la secundaria la hice colegio en casa, hice toda la secundaria de casa, me fui de mi casa, tenía 12 años, se sacrificé mucho, veía a mis padres, y sí, es como que le metí a todo eso, veía a mis padres cada 2, 3 meses, era complicado, y llegué a ese punto y dije, si se me cae toda el agua, todo este sacrificio por nada, me muero, y nada, por suerte encontramos un contrato en Japón, me fui para allá, gané el campeonato japonés, y de ahí me abrieron las puertas, o sea, pasé de un año a, que estuve casi por parar todo, la verdad que estaba en un momento, por abandonar, porque estuve muy cerca de no encontrar un contrato, de que mis padres no me puedan ayudar, y yo también, psicológicamente no fue fácil, porque venía de salir campeón europeo, una de las peores temporadas de mi carrera deportiva, y ahí dije, bueno, me doy una chance más en una carrera que me fue súper bien, y ahí dije, bueno, vamos a Japón, encuentro algo allá, y en un año, en 12 meses, firmé mi primer contrato profesional con Toyota, empecé a ganar mi vida con eso, me instalé en Japón, y desde ahí ya empecé de vuelta mi carrera deportiva. Qué maravilloso, ¿no? Porque es un hilo conductor que atraviesa a todos los deportistas, los que está contándose allá, ¿no? Sí, sí, sí. En un punto, o sea, es como, llegás a ese límite donde parece que vas a abandonar, y es, vamos a darnos una oportunidad más, ¿no? Porque en definitiva es eso. Lo traslado al fútbol, y tenemos cuantas historias para mostrar. Y estamos ahí, porque todos tienen como ese día clave que te acordás como, mando todo al... Al demonio. Al demonio. Y ahí es donde tenés que ser fuerte en vos mismo, de cierta forma, y así, bueno, no bajo los brazos, y pruebo un año más. Obviamente que tenés ese riesgo que si te va mal, se acaba todo. Sí. Pero bueno, si te da esa chance y después... Confiamos en vos. Confiando en vos también, pero si te da esa chance y después cumplí ese sueño como me pasó a mí, y la verdad que fue lindo, un orgullo lindo, porque pasé en 12 meses casi a abandonar a cumplir un sueño, y eso fue uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva.